Si vas a comprar Robux, recordá que podés utilizar mi código de creador Seleccionás acá abajo, pones código emperador Y ya estás apoyándome y me ayudás un montón Amigos, super archimega, challenger doble pasiva Eren, amigos, doble pasiva en Anime Fighters Es una locura, amigos Vamos a subir las estadísticas y demás Dale like, suscríbete y activa la campanita Empezamos Amigos, salió lo que es mi challenger doble pasiva Full picado en Anime Fighters Vamos, amigos, a mejorar lo que son las estadísticas A ver cuál es el mejor combo que le queda a él De pasivas para poder ponerle Y bueno, amigos, vamos a seguir intentando más challenger A conseguir más raid para ver si sale lo que son los challengers Que bueno, amigos, no es tan difícil, pero bueno La idea, amigos, es poder hacer Infuser Para eso necesitamos muchos Pero bueno, de Infuser podemos hacer lo que es el challenger Digamos, la mejor versión Que es lo que es el corrupto, ¿sí? Que bueno, para hacer lo que es el corrupto hay que ir a la isla 64 Y en la máquina esta se puede hacer corrupto Que únicamente se puede hacer corrupto teniéndolo Infuser, ¿sí? Pero bueno, para eso necesitas nueve Te tienen que salir nueve Eren Porque con nueve Eren haces lo que es el Infuser, ¿sí? Bueno, falta bastante Falta bastante, amigos Ya saben, amigos, en los comentarios ponganme A quien le tocó a Eren No es tan difícil Y lo bueno es que es muy bueno el Eren Ahora te lo voy a mostrar para que vean Que vale mucho la pena Y aparte no es difícil de conseguirlo Entonces vale mucho la pena Acá tenemos a lo que es Eren Nivel máximo, amigos, nivel máximo Hace un total de 909 KO 909 KO, ¿sí? Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno 909 KO Es, digamos, de KO Después sigue BO Digamos, mi personaje Este hace un BO Bueno, de KO pasa BO Igual falta subirlo de nivel y todo Pero Está muy bien, amigos Está muy bien, ¿sí? A comparación, 909 KO A comparación de lo que es un Challenger Digamos, un envolve Este Ah, no, MO pasa MO Ah, de MO pasa A BO Tiene pa' rato Ahora se lo vamos a mostrar Ahora se lo mostramos Entonces Primeramente vamos a subirle todas las estadísticas Ah, te lo muestro, te lo muestro Espera Acá tengo, a ver, ¿dónde está? Acá, Eren tu abuela 730 5.2 MO Es Limit Bracker Mira, justamente se lo de una raíz en Fried Island Miren Lo voy a equipar para que vean Sí, adiós, acá está Damos un segundo que Eh Mira, justo, eh Es una locura Es que pega una banda Pega una banda Pero Lo primero Vamos a Destiny A conseguirle Vamos a subir las estadísticas al máximo La recomendación mía Es que Eh Solamente un personaje De los nueve que necesitamos A ver, ¿por qué nueve? Porque Con tres hace su Limit Bracker Y el Infuser Son con tres Limit Bracker Entonces Eh Tres, tres, tres Son nueve Bueno Eh Uno solo le sube las estadísticas Los demás no ¿Sí? Eh Entonces Acá Damos un segundo que vamos a poner A lo que es En mi abuela Eh Al máximo Ahí está Velocidad Ataque Speed Y demás 90 Excelente Ahí estamos al máximo Lo que es nuestro personaje Eh Damos un segundito Que Acá lo tenemos Bien 5.2 MO Al máximo está, eh Ya de velocidad y todo Pero Lo que faltaría Es subirle El nivel, ¿no? Faltaría menos Subirle el nivel al máximo Eh Y ponerle El tema de las paseas A ver cuál le queda mejor Así que Eh Protagonista Ahí está el protagonista Eh Le vamos a poner acá Y acá le vamos a poner a Eren Ahí está Eren Mi abuela Damos un segundito Que le vamos a cambiar Las pasivas Para que vean Y Eh Bueno Y que sea muy bueno Ahí va Tuqui Bien Acá ya tenemos Ah Para que falta subirle El nivel a las 5 horas Entonces Ahí está Bien Eh Ahí Tuqui Bien Vamos a subir Todo de paso Así ya queda todo al máximo Y ahora hacemos lo que es la reina No se preocupen Pero La idea es ver A cuánto queda Lo que es mi coso Entonces Acá vamos a poner Ya que estamos Bueno Ponemos a Eren A nivel máximo Y ya que estamos Ponemos a los A los Biasguren Eh Ponemos a los best Así ya también lo subimos Y después Le podemos cambiar La La pasiva Y demás Aspecto y demás Tengo alguna más Doble pasiva acá Eh Debería subir Mirá otro Biasguren Ahí está Eh Debería subir Todo Ya vos Tengo que subir De nivel Todos los personajes No obviamente Pero bueno Ahora después lo hacemos Después lo hacemos Eh Tengo Goff Tranquility Y demás Bueno Después lo hacemos A ver Eh Miren Nivel máximo 740 Ok Acá lo tenemos De paso Ahora vamos a ver A ver Como quedó Mi 28 MO Bien Ahora Eh Damos uno Que de paso Se lo Se lo Se lo Pongo A ver Como quedaría Para Vamos a hacer así Como quedaría De paso Subimos de nivel Este Con doble Resugestión Si Doble Resugestión A ver Como quedaría Eh Ahí está Y Ahí va Eh Doble Resugestión Como quedaría A ver Y de paso Lo bueno de esto Es que Podemos subir De nivel Lo que es El otro El Biasguren Este Si Tuki Ahí está Bueno A ver Como quedaría Mi personaje 140 MO Buah Amigos Increíble 140 MO Recuerden Amigos Una cosa Es mi segundo Mejor personaje Recuerden Una cosa Importante Recuerden Una cosa Importante Este Personaje Todavía No es Infuser Estos Ya son Infuser Se Entienden Estos Son Infuser Este No es Infuser Y Tampoco Tiene Lo que Es La Reliquia Con Reliquia Es una Locura Con Reliquia Es una Locura Amigo Yo Sé Lo que Te Digo Pero Bueno No se Le puede Poner Reliquia Hasta Que No Sea Infuser Si Una Vez Que Sea Infuser Recién Ahí Bueno A ver Cuál Le queda Mejor Tenemos Doble Resugestión A ver Ah no Pensé Que era Lvos Pensé Que En En 140 140 140 No Si Con Doble Resugestión Y Después Le vamos A probar Lo que Es El Omnipresent Más Fallen Ángel Así Que Picado Picadísimo 30 29 Segundos A ver Cómo Queda Al Final Cuánto Es El DPS Este Más El Otro Bien 3 Segundos Va A quedar En 1.90 O 2 1.5 Bien A ver Cómo Quedaría Con El Otro A ver Con El Otro Mios Quedaría En Vamos A revisar Ahí Está Y le ponemos Lo que Es Fallen Ángel Más Cosa Este A ver Cómo Quedaría Con Fallen Acá Y acá Omni Omni Present Omni Present Acá Bien Dame Este Y Toma Este Bueno A ver Ahora Cómo Quedaría 260 Bueno 260 A ver A ver A ver Amigos A ver Amigos 260 A ver Cómo Quedaría Bueno Y eso Para Todavía El aspecto No se lo hemos Cambiado El tema Es ese Le cambiamos El aspecto Pasa que A ver Cambiarle El aspecto Y ponerle El aspecto De Indra Aumenta Mucho El DPS Amigo Pero el tema Es ese 21 Teo 30 Teo El tema Es ese Amigo No Tendríamos A Eren A ver Este No es tan lindo Pero el Eren Titán Si va a ser Muy bueno El Eren Titán Amigos Es muy lindo Es muy lindo Amigos 26 Básicamente 1 1.5 To Y este Va a ser una locura Este Amigos Va a ser una locura Vamos a cambiar Damos Cambio La cámara De lugar Porque no se ve Es más La voy a poner Más chiquito Así se ve A ver ahí Un poquito más chiquito Ahí se ve mejor Ahora si Amigos Así se ve Si no No se ve el coso Ahí está Ahora si 26 teo Amigos Que locura 26 teo Amigos Es lo que hace Básicamente Este es lo mejor Básicamente Amigos Esto es lo mejor Entonces Voy a Ir a lo que es la raid Que era Donde? Acá Freed Island A ver si conseguimos Lo que es Un challenger Recuerden amigos Que hemos subido Un video de Más o menos Cuanto Cada cuanto Es lo que es un challenger Es Uno Uno en Un challenger En 30 raids Comunes Uno en 26 Masiva Y uno en 20 Puede ser Si Uno en 20 En gigante Si Bueno la gente Amigos que consiguió Mucho Gigi en el chat La gente Amigos consiguió Mucho Gigi en el chat Así que bueno Mi DPC aumentó Un poquito Si 227 Porque obviamente Teníamos Igual falta subir El nivel todo Si Hay que subir De nivel Todos los personajes Son 720 A este le faltan Al menos Le faltan 20 niveles Le faltan 20 niveles 20 niveles a cada uno Amigos Increíble Este está 730 ya Pero le faltan 20 niveles a todo Así que bueno Hay que ponerse amigos En eso Hay que ponerse amigos En eso 20 niveles a cada uno Ya subiría Un montón Ves hace 260 Ya claro Y a este le faltan 10 niveles más Así que bueno Ahora lo vamos a hacer A ver si Hacemos otra red A ver si sale lo que es un challenger 14 segundos 13 segundos A ver si tenemos suerte Y nos toca Y nos toca bien Lo que es una estrella Y nos toca bien lo que es un challenger A ver 4 3 2 1 Sale A ver Si sale Salió con daño Digamos Tiene más vida Pero igual Básicamente Estamos mamadísimos nosotros Así que A ver Ahí está 1 2 Primer escudito Excelente A ver si Tenemos suerte Y sale lo que es Bueno me acabo de morir Sale lo que es Algún challenger Bien Amigos es fácil Ojo me quedo acá Me quedo acá y no me muevo Estaremos carriando Hemos puesto servidores VIP para todos En lo que es Discord Así que amigos Únanse a Discord Que por ahí Están los servidores VIP Amigos Ahí estaremos ayudando Y demás Así que Los invito Si quieren amigos A unirse Lo que es el Discord Que bueno Carriamos por ahí Lo matamos A ver si Tenemos la suerte Bueno No va a dar frutas Y demás Bien Frutas Challenger Y demás Pero A ver si No No hay No hay No hay Bueno Amigos Voy a sacar todo esto Ya de paso Y bueno Nos ponemos en modo Subir Todo Amigos Espero les haya gustado Lo que es el video Gracias a todos por venir Lo creo mucho Nos vemos en el siguiente video Adiós guapos